¡Hola mis amigos de Pinta con Ortegaard! ¿Cómo están amigos? Yo soy Héctor Ortega Cruz, así me pueden ubicar en mi Facebook también. ¿Cómo están pasando la cuarentena? Espero que bien. Amigos, en esta ocasión vamos a pintar un guacamayo. ¿Qué les parece? Algo sencillo que quiero mostrarles, que me ha tomado unos 15 a 16 minutos en grabarlo, en pintarlo. Entonces voy a mostrarles a ustedes cómo se hace, cuál es el procedimiento. Pueden usar lápiz, pueden usar carbón. Estoy pintando sobre una cartulina escolar. Está un poquito arrugadito por ahí. Pero voy a pintar solamente la parte del personaje, algunos detalles por ahí, para que no se me arrugue completamente. Entonces vamos a pintar. Estoy dibujando con un color muy diluido, con un pincel número cero, suelto, con un color marrón oscuro, dándole forma a esta ave, que es de la Amazonía Sudamericana. Entonces voy a dibujar, voy a darle forma previamente, y luego iré dándole sombra en algunas partes, en algunas partes nada más. En esta ocasión no voy a pintar todo de un color oscuro. Como alguien me preguntó, ¿es necesario pintar todo oscuro? No necesariamente. Como es un animal, es un ave que va a llenar casi todo de papel, entonces voy a tener que evitar pintarlo todo, para aprovechar en la misma sesión, casi a la prima, casi a la prima. Entonces ya estoy poniendo ya las ramas, o la rama principal con sus, con lo que va a venir ahí, con sus demás ramitas. Y voy a darle sombra ya. Voy a darle sombra, y esfumar con mi dedo, en esta parte, así. De manera que vamos a ir acentuando las sombras. Del pico, dejando la luz en la parte superior. Hay que tener bastante cuidado cuando se dibuja. Porque ya, en este caso, como estoy pintando sobre fondo blanco, entonces ya voy definiendo la parte de las sombras. Recuerdan el volumen que les he mencionado en algunas veces, un cuerpo siempre va a tener por lo menos tres valores tonales. La sombra, el color local, en este caso va a ser el rojo de nuestro guacamayo, y la luz, y la luz, y la luz por ahí. Y así vamos a ir sombreando y esperar a pintar más adelante. Entonces voy a empezar a darle color con el tono más amplio, que es el rojo. Y este guacamayo está mirando de frente, de manera que el pecho está descubierto ahí. Voy a llenar en primera instancia con rojo. ¿Qué pintura estoy usando? Estoy pintando con pintura satinada para pared. Muy similar al acrílico, pero no tiene la calidad del acrílico, por si acaso. No tiene la calidad porque no tiene la textura, no tiene la cobertura de un acrílico, ni mínimamente escolar. Por eso yo les recomiendo que pinten quizás con acrílico escolar, básicamente, así que no tienen posibilidad de comprar uno profesional. Bueno, en el Perú hay dos tipos de acabado de acrílico, que suelen vender en las librerías, lo llaman APU porque es una marca, lo han identificado así. Hay uno con un brillo intenso y también de acabado mate. Sería recomendable combinar estos dos, estas dos variedades de acabado para que tengan un tono intermedio satinado, cosa que el pincel pueda correr también y no se vea muy luminoso. He pintado entonces el pecho con rojo y todos los demás que están viendo y ahora estoy poniendo con amarillo sobre la parte donde va a iluminar mayormente, es decir, la luz va a venir del lado izquierdo. Y también voy a aprovechar con el rojo que tengo antes, previamente para ir un poco fundiendo con el color de la sombra que aún está húmeda, para fundirlo ahí para que no quede muy enmarcado. De manera que luego ya le estoy dando la luz, pero ustedes también pueden evitar pintar toda esa parte para que pongan el color respectivo de la luz, pero yo lo he cubierto todo, pero ahí voy a aprovechar el mismo color rojo húmedo para ir entremezclando entre la luz y el color rojo, el color local, de esta manera, ahí donde va a dar el golpe de luz. En esa parte voy a acentuar mayor luminosidad con un color, una mezcla de rojo con un amarillo combinado con blanco, o un rosadito por ahí que se va, que va a combinar finalmente. Pero en la parte del pecho sí voy a poner un color un poco más intenso de amarillo. Entonces ya le puse color que no se nota mucho de la luz, no se está notando, pero ya le puse en el pecho y en la parte luminosa de la parte izquierda, tanto de las alitas como del frente del loro, con un color un poco más claro, que luego vamos a ver cuando seque o en otro toma, mientras va a secar. Y aprovecho también para ponerle con algo de naranja en esa parte del pico, en la parte superior. Y ahora voy a empezar a ponerle color a las alas, ya puse con amarillo, ven ahí, ambas hileras con amarillo. Ahora lo estoy poniendo con verde, verde combinando con un poquito de, un verde más con tendencia al amarillo, un verde más claro, la parte luz y la parte media que estoy poniendo. Hay momentos que se va a notar en la paleta que estoy tomando los colores, ven. Al azul le estoy añadiendo un poco más de blanco y con este blanco estoy combinando para crear un celeste claro. A este celeste claro le voy a usar como la parte de la zona iluminada del azul. Entonces con esta misma mezcla de mi pincel le voy tomando del azul oscuro para preparar un azul no tan intenso. Y en doble carga voy a pintar las últimas hileras de las alas. De esta manera de arriba hacia abajo y voy terminando en punta. Hago la misma, repito la misma carga para acentuar si es que faltase. Y voy a repetir el procedimiento en la parte derecha del loro. ¿Ven que sencillo es? Bueno, parece sencillo, pero para ustedes tal vez va a requerir práctica una y otra vez. No se frustren. Si no le sale a la primera vez, en la primera ocasión no le sale, no se frustren. Vuelvan a intentar nuevamente. Revisen que le falta tal vez dibujar, tal vez trabajar las sombras, tal vez el color, tal vez para que seque. Revisen, vayan de manera empírica también vayan perfeccionando su técnica. Vuelvo a cargar. Entonces con este mismo color, algo más suave para sombrear en la parte de la cara, en la zona más clara del guacamayo. Lavo un pincel y tomo blanco, aunque el papel también tiene blanco, pero necesitamos esfumar. ¿Si? Entonces cubro una parte, ya no está en blanco, ¿no? Pero ahí, esfumamos entre los dos tonos para que se pierda, porque está en la parte baja, sombreada. Y por ahí vamos pintando, entonces, de esta manera. Ya hemos cubierto el color de la cara. Con sus tonos, con sus latices. Se ve el oro un poco cabezón, porque la cámara está tomando desde la parte de arriba. Después vamos a tomar la foto un poco más para ir viendo la proporción real del guacamayo. Bien, estamos ya avanzando. Ya he pintado también la parte baja del plumaje, de la cola, del loro con rojo y azul a los bordes, a los costados. Se han dado cuenta. Y si ustedes ven en internet una lámina, más o menos, la cara del guacamayo, tiene unas pequeñas líneas ahí, unas líneas, unas pequeñas sombras en esta parte de la cara. He aprovechado sobre el color húmedo, nada más, para no ser tan, 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 tan específico. Pero ustedes pueden dejarlo secar también, no se apresuren, no tomen el ritmo del que está pintando necesariamente. Ya no tienen que hacer el mismo ritmo. Tomen ustedes su propio ritmo. Entonces retocamos, ya pinté, ya hice un punto para el ojo y nuestro loro ya está casi, casi, casi. Entonces voy a tomar color para darle algunas ramas más, con este mismo color como el que he pintado anteriormente en la sombra. ¿Sí? Y por ahí vamos a tratar de disimular algunas flores, digo, algunas plantas para que podamos enmarcar a nuestro loro, a pesar que sea sencillito, directo, nada más. Ahí pintamos algunos colores para su patita que sobresale del color sutilmente. Y voy a preparar con lo que me queda el color para pintar el tronco. Es un color más o menos que se parece a una rama, ¿no? Bueno, hay colores de árboles y ramas, blancos, marrones, negros, en fin. Ahí tomamos el color, ¿ves? Para pintar algunas partes de la rama. Para complementar nuestro loro, nuestro vacamayo, digo. Y para las patitas, ¿qué voy a hacer? También voy a tomar quizá parte de este color con un poco más de blanco. Algo así. Tan, 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 dando la curva, ¿ves? Porque las patitas son así, ¿no? Tienen esas escamaduras, esas escamas ahí. Y ya tenemos las patitas de nuestro loro, ya está completo. Le falta quizá el puntito del ojo, puntito de blanco, un brillo nada más. Y si quieren pueden trabajar también en el ojo, ¿no? Sus reflejos, el color del ojo, en fin. Estoy haciendo a grandes rasgos un tutorial de cómo podemos pintar un guacamayo. Espero que les sirva. Espero que tengan presente el procedimiento que es casi igual. Si ustedes van a pintar de una manera más elaborada, con óleo, es el mismo procedimiento casi, ¿no? Entonces, con poquito de color aguado de azul, voy a complementar. Vamos a adornar nuestro lorito, a ver qué tal. Un pedazo de selva. Yo soy de la parte de la selva también, selva alta por ahí. No hay este guacamayo, pero hay otros verdes. Y es bonito la selva, ¿ves? Sensacional vivir ahí. Bien, vamos a ver algunos colores. Entonces, ahí casi en bruma, en alaguada, casi en la acuarela, para que se pierda el fondo. Y vamos a centrarnos, a ponerle sombra en las ramas con un verde azulado por ahí. Acá vamos a, de repente, añadirle con más, con más, con más agua ahí, para hacerle colores. Ahí le ir a otro plano. Vamos a poner otro plano por ahí. Ahí está. Ahí hay unos arbustos que se pierden en el fondo. Y adelante vamos a darle más sombra para pintar algunos follajes por ahí de árbol. Así, pintamos un poquito, a ver, para que seque. Y cuando haya secado voy a revisar algunos detalles más por ahí. Y para tener ya listo nuestro tutorial. De esta manera, amigos, contájense a pintar. Sueltense. Libérense. Vamos, ese artista que está dentro, que salga a flote. Y vamos a revisar algunos detalles que le faltaba a nuestro olor. Por ejemplo, acá tiene algún colorcito turquesa. Y en las alas. Y he ensanchado la cola un poco más. Y he corregido algunos detalles por ahí. De esta manera, amigos, entonces ya tenemos nuestro guacamayo pintado. Y tú también puedes practicar. Puedes hacerlo poco a poco con perseverancia. Plantitas, colores y ya. Y así quedó, amigos. ¿Qué les parece nuestro guacamayo? Anímate a pintar. ¿Te gustó este video? Suscríbete, pon like y activa la campanita.